Ya está el mero arriba oiga, con todo respeto Apreciado donde quiera, apreciado mi apelativo Tuve tantas aventuras como pa' escribir un libro Ese día tendría el llamado ese que el señor me hizo La muerte siempre es precisa y el destino es muy conciso De ese viaje no hay regreso, de la vida es el proceso Pero sé que mi familia no se consuela con eso Hoy me marcho de este mundo, en mi camino no hay retorno Pero no olviden al viejo que siempre le brinco al toro Siempre consciente en mis actos, también muy serio en mis tratos Cuando brincaba la liebre me enfiestaba por buen rato Rodeado de mis amigos y mis hijos tan queridos Que son los mejores frutos que cosechen en mi camino No se olvidar aquel día muy tranquilo me encontraba Lavando mi camioneta que ya eché en una blanca De pronto se escucha un ruido, tres unidades llegaban Luego se oyeron los rifles que en mi contra detonaban Se me acortaba el camino, ni modo era mi destino Ese día quince de mayo se fue el señor Opaulino Pero el gusto que me queda que también les contestaba Descargué mi nueve browning que bonito se escuchaba Mexicali fue testigo de bastantes travesuras Aunque hubiera enfermedades yo siempre encontré la cura Tuve grandes amistades también allá por Sonora Villacuares fue mi tierra, sé que por mi ausencia llora Mis hijos cuanto los quiero yo los cuido desde el cielo Protejan mucho a su madre y recuerden bien mis consejos Su hermano aquí está conmigo, me acompaña mi cachorro Me lo trajo mi diosito pa' no sentirme tan solo Me despido para siempre, adiós mis seres queridos Mi nombre es Raúl Preciado por todos bien conocidos Queda vivo mi recuerdo, que se escuche mi corrido Pa' que todo el mundo sepa quién fue el señor Opaulino Pa' que todo el mundo sepa quién fue el señor Opaulino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.